¡Eso! 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 Quiero decirte cantando, quiero decirte bailando Quiero decirte cantando, quiero decirte bailando ¡Ay no me dejes llorando, quererme sola esta noche! ¡Ay no me dejes llorando, quererme sola esta noche! ¡Ay amorcito! Quiereme sola esta noche ¡Ay amorcito! Quiereme sola esta noche ¡Oye amorcito! Quiereme sola esta noche ¿Pero después? ¿Con qué dirás mi amor? ¡Cuánto es la disco y ucaya! ¡Ay no me dejes! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Samilia González! ¡Ay no me dejes! ¡Para olvidar cada año en carnavales! ¡Eso! ¡Y gusta, gusta y baila, baila! ¡Familia Flores es otra cosa! ¡Para olvidar cada año en carnavales! ¡Esperado para los partidos del 2023! ¡Luis Fernando y Martín Mariano! ¡Con más alegría! Y muha las notas david Familia mamani A corremu ya que esta